¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices tranquila, tú no estás en mi nivel. Tú me tienes loca y Dios mío, déjame tranquila. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no quiero nada contigo, es que tú no entiendes que me dices. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Yo no entiendes que me dices.